Recibimos el parche 22.40 y estas son algunas de las novedades que vamos a tener en VR. En esta imagen se ven algunas de las nuevas skins, o quizás no tan nuevas, pero con nuevos estilos como por ejemplo el ninja, que vamos a ver próximamente en la tienda. En esta imagen también se dejan ver cosméticos viejos, pero en lote. Personalmente es de lo que más me gustó este lote de la ratita. Este parece ser un nuevo paquete de pico. Fire Monkai comenta que este va a estar disponible el 22 de noviembre, hasta el 29. Por el lado del pico que mencionábamos que iba a ser gratis, sí, va a ser gratis. Este se va a poder reclamar solo en la tienda de Epic Games. Imagino que vamos a poder reclamarlo iniciando sesión en un navegador, por ejemplo, desde el celular. Ya veremos qué pasa cuando lo habiliten a partir del 22 de noviembre. Comentan que la mochila de Pepinillo Rick se actualizó y aparece en los archivos junto con una pantalla de carga. Esto quiere decir que probablemente veamos este lote en la tienda en un futuro. Comentan que esta mochila podría ser el cosmético gratis por participar del evento final del capítulo 3. En teoría este es el paquete de inicio de la temporada 1, capítulo 4. Este sería el próximo paquete de inicio de salvar el mundo. Y este no me queda claro si va a ser un paquete o un lote sin más de la tienda de BR. Según comenta Hypex, la skin esta del pelo celeste sería del paquete de PS Plus. Por el lado del mapa, así es como se encuentra ahora, podemos ver que el cromo llegó a pisos picados. Por el lado de la playa también se deja ver el dirigible y el barco. La torre del reloj de pisos picados ahora está levitando y se salvó del cromo. Comentan que actualmente los cosméticos del próximo club, el club de diciembre, están encriptados. Con este parche se agregaron las misiones de paraíso parte 2. Actualmente solo vemos la pestaña de paraíso en el juego, pero estas no están disponibles para completar. Vamos a tener misiones de fútbol con recompensas gratis como un graffiti. Nuevas misiones y recompensas de Fortnite y Rocket League. En teoría vamos a tener una misión relacionada a los aviones, así que es muy probable que estos vuelvan. Con este parche se agregó un nuevo grappler que ya está disponible en el juego. Estas serían las estadísticas de este nuevo ítem. El evento final de este capítulo tiene el nombre en clave en los archivos de Radish. Confirman también que inmediatamente después del evento final de este capítulo entraremos en un tiempo de inactividad prolongado, o sea, mucho más largo que el habitual. Imagino que serán unas 12 horas aproximadamente, horas más, horas menos. Por el lado de las notas del parche oficiales tenemos esto. Llegó el auto Octane de Rocket League a la isla de Fortnite. Vamos a poder encontrarlo en batalla campal y cero construcción. Si bien comentan que está equilibrado para estos modos, sigue teniendo potenciadores de cohete, velocidad supersónica, puede saltar, hacer dobles saltos, esquivar, volar por los cielos y conducir por las paredes. Confirman que ya está disponible en el juego la pistola aplanadora. Comentan que podemos encontrar esta en el suelo, cofres, cofres cromados y entregas de suministros. Con este parche llegó el modo 40 contra 40. Este va a estar disponible a partir de hoy al mediodía en Argentina a las 9 de la mañana en México. Comentan que la isla de batalla campal se convirtió en una isla de inicio, algo parecido a cómo funciona el laboratorio de batalla. Según comentan, todo esto es entrando desde el modo creativo. Con esto básicamente confirman que el laboratorio de batalla lo van a quitar con el parche 23.0. Por el lado de dispositivos móviles, mejoraron el usar, interactuar. Las acciones específicas de usar ahora están representadas con su propio ícono, significando que por ejemplo las acciones de comer y beber ahora tendrán su propio ícono. Notas competitivas, el octane no está incluido en los modos competitivos. Y en cuanto a errores corregidos, corrigieron un error que provocaba que faltaran colores en skins de pases de batallas anteriores. En fin, de momento eso sería todo. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo lo que llegó con este parche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!